¿Entiendes lo que quieras, Omar? Bueno, perdón, ya estamos al aire. Qué gusto tener aquí a Laura González del Castillo, a Yuri Contreras. Omar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Arndo? Gracias por el contacto, por haberlo hecho. Bueno, pues, están cotizadísimos en este momento. Sí, nada más. Bienvenidos. Muchas gracias, Arndo. Gracias, Luis Omar. Siempre es un gusto verlos de este lado de la pantalla. Bueno, y los estaba diciendo yo que esta expedición va muy bien cobijada, que están muy bien apoyados, y lo digo porque veo sus camisas. Pues sí, es la expedición más grande, Arndo, lo que hemos tenido hasta el momento, y es una suma de voluntades. Este tipo de expediciones, de verdad, hacer nada más así como que por nuestro gusto no es posible. Entonces, a esta expedición se han sumado, bueno, el gobierno del estado, como siempre, ha sido un soporte fuerte para nosotros. CODE, particularmente. Sí, el CODE, ellos siempre han impulsado este tipo de aventuras, de retos, sobre todo. Y en esta ocasión, pues, se han unido marcas muy importantes para nosotros, como son Canon, como es el Banco BxMás, aunque todavía no aparece aquí. Nivada, Relojes. Nivada, Capazón. Capazón, Teresa Leonesa. De Gerardo Pons, muy exitoso. De Gerardo Pons, hoy presidente del Consejo de Cultura. De Cultura, sí, muy comprometido. No le hemos dicho a quienes nos escuchan, mucha gente lo sabe ya, pero hay que decir qué es lo que van a emprender ahora, que es el ascenso al K2, uno de los picos más complicados, el segundo más alto del mundo. Que ahorita entraremos en materia, que nos cuenten, que esperan de ahí, ¿no? En Pakistán. Es un reto, ¿no? Importantísimo. Me acuerdo hace dos años cuando llegaron y hablaron de su experiencia después de ascender al monte Choyú. Platicaron justamente sus experiencias. Y desde aquel entonces, ¿no? Ya platicaban que, digamos, su siguiente meta era subir el K2. El año pasado fueron a otro en Pakistán, ¿no? El Gash Eurum 2. Ajá. Y bueno, ahora, por fin, dos años después, pues ahora sí, ¿no? Van a darse con este nuevo reto, ¿no? Son 8,611 metros, ¿no? Así es. Dentro de la altitud del K2. Así es. El año pasado queríamos ir al K2, como bien lo mencionas, pero fíjate que hablamos con nuestros compañeros suizos, que es una expedición suiza, alemana, austriaca y mexicana, que es la parte fuerte. Pero, pues bueno, nuestro compañero suizo, Cari Cobler, que es el que tiene mucha experiencia, hicimos una junta y, por Skype, hicimos una junta y quedábamos que todavía nos faltaba experiencia, ¿no? Había que subir una montaña en Pakistán, que son más complicadas, más áridas, este, complicadas. Tanto así que el año pasado, de los 250 escaladores que había en el Gash Eurum 2, solamente 12 llegamos a la cumbre y dos mexicanos, Laura y yo. Entonces, después de pasar esa complicada expedición, pues los suizos estuvieron complacidos y de acuerdo en que ya tenemos la capacidad técnica para poder enfrentar un reto de esta dimensión, porque si bien es cierto que el Everest es la montaña más alta del mundo, la más complicada es el calor. Pero son unos cuantos metros, ¿no? Pues son doscientos y tantos metros, pero en complicación sí es muy diferente. Nada más así... O sea, como siempre, los chaparritos son más problemáticos. A veces sí, a veces sí. Son más buenas gente los grandotes. Ya digo siempre. No, fíjate que el Everest hasta la fecha lo han escalado alrededor de... Lo hemos escalado seis mil personas. Y el K2, menos de cuatrocientas personas. Entonces, ahí... ¿Mexicanos? El mexicano solamente uno, Carlos Carsolio, en 1993. Y bueno, Carlos Carsolio hay que poner en consideración que ha sido el mejor montañista que ha existido, no solamente en México, sino en el mundo. Así fue el cuarto que hizo las catorce o ocho miles. O sea, está considerado un fuera de serie. Es como un Hugo Sánchez. Este... Chicharito. En la montaña. Yo creo que... 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 O este... O el Gullick. No, bueno. Resulta interesante, sobre todo para la gente que no conoce tanto el alpinismo, cómo son las fases de ir ascendiendo una montaña tan alta. Sabemos que es por partes. No es nada más... Estás hasta abajo y dices, voy a llegar y caminas hasta que llegues a la cima. Si no, es por días y sobre todo lleva un proceso importante. Van a ser cerca de 58 días los que tardan en llegar a la cima. Así es. Bueno, en la primera parte viajamos hasta Pakistán y de ahí comienza el acercamiento a la montaña. Eso nos va a llevar 17 días. Y eso es únicamente para llegar al campamento base. Después del campamento base vamos a tener las ascensiones a los primeros campamentos que vamos a ir montando. Se van a montar cuatro campamentos a lo largo de toda la montaña. Pero es pues una fase tras otra. No es así como tú comentabas. Desde la base vámonos hasta la cumbre porque debe de existir un proceso de aclimatación. Y eso es lo que en un momento dado nos puede salvar de un mal de altura, de un edema cerebral o pulmonar. Entonces por eso es tan importante que se lleve a cabo una aclimatación muy buena. Bueno, recordamos hace dos años del Choyu, Laura, bajaste con los dedos prácticamente combinados. Pues pregúntale a Yuri, Yuri ha dejado los dedos en la montaña. Dos ya, Yuri. Dos y esperamos que se quede. Yuri sí los perdió. Yo afortunadamente ahí los tengo muy feos, pero ahí siguen todavía. Y pues sí son los riesgos a los que nos enfrentamos cuando vamos. Es el frío, es la altura, es las grietas, las avalanchas. ¿Por qué es más complicado el caos? O sea, ¿en qué sentido? Es una montaña que es muy vertical. O sea, que hay que escalar en roca y hielo. Es una técnica que se llama mixto. La primera parte es una parte peligrosa del campamento base, que es donde, pues bueno, como su nombre lo dice, es el corazón de donde sale la expedición. De ahí al campamento 1 hay una zona grande de avalanchas, de nieve y de roca. ¿En cualquier época del año? Bueno, esta época es la mejor. Agosto, verano. Vamos en junio, julio. Junio. Junio, julio, que es cuando hay una pausa en el monzón, que es así como las lluvias fuertes de allá. Y entre el campamento base y el campamento 1 hay una zona muy importante de avalanchas de roca y nieve. Por cada cuatro personas que suben el K2, uno muere. Y hasta la fecha no hay ni una mujer en el país, en México, que lo haya intentado. Ni siquiera ha intentado. Ni siquiera ha intentado. Y es muy fácil porque la gente... ¿Y mujeres que lo hayan conquistado? Siete. De los cuatrocientos. Siete. Pero ninguna latinoamericana, ¿verdad? Ninguna americana, o sea, ninguna canadiense, o sea, nadie del continente americano lo ha logrado. O sea, lo van a lograr y va a ser un gran éxito. Pero, ¿cómo se han preparado? ¿Qué es de diferente lo que han hecho ahora a lo que hacían en anteriores ascensiones? ¿Implica algo distinto o es igual? Sí, implica más técnica, más escalada en roca, porque aquí lo complicado, bueno, Yuri dijo la primera parte, pero después viene el campamento uno al campamento dos. Hay una chimenea, hay una chimenea de house, así se llama, que es donde hay que escalar con todo y crampones. No es únicamente caminar en la nieve, sino es subir y subir con los crampones en la roca. Y en la última parte... Son los picos de los picos. Exacto, los picos. Ajá, entonces, en la última parte, por ejemplo, hay un, se llama el cuello de botella, estamos ya a más de 8 mil metros, hay que pasar bajo un CERAC colgante. Y todo esto ha hecho que el entrenamiento... Ahora dime qué es un CERAC. Un CERAC es una acumulación de nieve y de hielo que en un momento dado cae, no sabes cuándo, pero tenemos que pasar por debajo de ese CERAC. Hay CERACs que duran años, ahí sin moverse y de repente, por las condiciones del clima y lo pesado... Estas son fotos de historias, ¿verdad? Sí. Pero en otras ascensiones. Ahí es cuando el León todavía no subió a primera edición. Ahí fue cuando subió en el 2008. Será más fácil que ustedes subieran a todas las montañas del mundo. Pero yo quería ver también si hay fotos del K2, Juan, específicamente, o que sea de otras expediciones para mostrarlo. Es la cumbre del Everest. Para mostrarlo. Oye, la tecnología ahora, el hecho de tener GPS, satélites, ¿todo esto ayuda de alguna manera a prever cosas? Muchísimo. Yo creo que uno de los peligros importantes del K2 es la orografía y que cambia muy rápido la climatología. El clima se nubla, la tormenta viene muy rápido. Entonces, ahí lo que nos ayuda es los GPS para poder encontrar la ruta, porque no se ve nada. El único mexicano que se ha muerto fue Adrián Benítez. Y lo hizo con... Bueno, estaba junto con Ricardo Torres Nava, el primer mexicano que subió el Everest. Entonces, el primer mexicano que subió el Everest por unos meses antes que Carzolio, pues, adquirió mucha fama y notoriedad. Y bueno, pues, les digo que es interesante. La gente va al Everest, hace fama, éxito, y de ahí se va al bueno, ¿no? Al K2. Pero aquí se fue muy rápido, Torres Nava, y se les cubrió muy rápido, se les cubrió su resipcia. ¡Para, para! Ese fue como el tiratelarismo. Este, se les cubrió muy rápido la ruta y se perdieron. Entonces, solamente quedaba hacer un rappel y Adrián Benítez puso un bastón para poder hacer, pasar la cuerda y hacer un rappel, porque no veían por dónde estaba la ruta, e hizo el rappel y se desafó el bastón y se mató. Entonces, pues bueno, llevamos un GPS. Ustedes nos van a poder ver en dónde, a qué altura estamos y en dónde estamos. Y no es importante lo que ustedes vean, sino que nosotros podemos saber ir trabajando. Sí, es importante seguirlos, pero para ustedes no. Tienen una página, ¿no? En la página donde van haciendo su bitácora, ¿no? Sí, ahí vamos haciendo el diario de la expedición. Vamos narrando lo que va sucediendo día con día. Y esta vez, pues, se va a tener en la plataforma de Canon y también en la plataforma del gobierno del estado toda la información. Entonces, sí va a ser más fácil seguir la expedición. La página de ustedes, perdón, nada más, ¿es Facebook o es una página web? Es Facebook. Es Facebook porque ya las páginas web han pasado a desuso. Gracias. Excepto la de Zona Franja, que es muy buena. Pregúntale algo. La curiosidad de preguntarles, ¿qué es lo más inesperado? Bueno, ya te dicen cómo se llama la página web. ¿Qué es lo más inesperado que han encontrado en cualquier montaña, no? O sea, no sé, estaba viendo una publicación que, ahorita no recuerdo el monte, pero hay un cuerpo que sirve como guía para el momento del ascenso. Pero ustedes, en su experiencia, ¿qué es lo más inesperado, no? O sea, ya saben a lo que se enfrentan, ¿no? Pero ¿qué es lo más inesperado que se hayan encontrado? Pues yo creo que sí han sido los cuerpos. Ese que tú mencionas es en el Everest, le dicen el botas verdes. El botas verdes. Y ahí donde está el botas verde, vas a la derecha. Entonces, sí, esas son cosas que no deberían de estar ahí, que cuando las ves te impactan, porque no es agradable ver el cuerpo de una persona que estuvo haciendo lo mismo que tú, quizás años atrás, y que quedó ahí. Y como es muy fuerte el frío que hace ahí, pues se conserva muy bien, en muy buen estado el cuerpo. ¿Y por qué no lo han rescatado? Porque es muy complicado bajar los cuerpos. Se requiere de seis a siete personas para bajar a una persona. No deja ser una sepultura en la montaña. Sí, generalmente, por ejemplo, a nosotros, en las expediciones todos los años, viene un cuestionario y ese cuestionario se sella. Parece muy tenebroso, pero nos piden ahí qué quieren hacer con nuestros restos en caso de que fallezcamos. Y esas, a Laura, ¿y quién toma la decisión? Entonces, Laura pone que yo tomo la decisión de lo que va a pasar con ella y ella pone lo que va a pasar conmigo y se sella. Y en caso de accidente lo abren y se toma la decisión. Yo creo que les va a ir muy bien. Sí, mejor que algo. Pero ¿cómo se prepara uno mentalmente para eso? ¿Cómo se vive así? ¿Es diferente de tu vida normal, común y corriente cuando dices hoy voy a ir al K2 y es una montaña complicada y todo? Digo, sé que ustedes se dedican incluso a dar pláticas y charlas a otro tipo de gente en base a toda esta experiencia que es riquísima. Pero ustedes, para sí mismos, ¿qué se dicen? Sí, estamos preparándonos más fuerte. El ejercicio estamos al doble de lo que hacíamos antes y mentalmente, sí, por supuesto, es estar todos los días pensando muy concentrados en la montaña y estar en positivo. O sea, todo lo que nos estamos imaginando que va a pasar o lo que estamos planeando lo estamos pensando en positivo, en que todo va a salir bien, en que vamos a estar fuertes, en que vamos a lograr la cumbre. Cuando estamos entrenando hacemos mucho trabajo mental, porque muchas veces, por ejemplo, planeamos cuatro horas en bicicleta y cuando vamos ya para terminar las cuatro horas decimos vamos a dar un rato más. ¿Por qué? Porque ese extra lo vamos a tener que dar muchas veces en la montaña. No sabemos cuándo vamos a tener que caminar durante una o dos horas más porque una tormenta nos agarró a mitad del camino. Entonces, todos los días con pequeñas cosas, con fuerza de voluntad, levantarnos más temprano, estamos entrenándonos mentalmente para lo que viene. Y muchas veces nos dicen, oigan, ¿no tienen miedo? El miedo siempre existe. El miedo es algo que forma parte de la vida de todos. Pero cómo lo manejamos, esa es la diferencia. Entonces, es desde este momento estar controlando ese miedo que sabemos que en un momento dado al estar cruzando una grieta o quizás cuando venga una avalancha, probablemente vamos a sentir miedo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Estar preparándonos desde ahora para lo que puede suceder allá. Y han pensado ya en cuál sería, digo, todavía a lo mejor es muy temprano, ¿no? Pero, ¿cuál sería su siguiente reto? Obviamente no van a dejar el alpinismo, ¿no? Pero, pues, al conseguir algo, un siguiente escalón. Ah, caray, bueno, pues ahí tenemos. Digo, porque estamos muy concentrados en esto. Tomando en cuenta los factores, ¿no? De que ya, pues, es el más complicado, ¿no? El K2. No, bueno, este, aquí... Es que dicen, hasta que no pasemos este río, pensamos que sí, que sí. Este, estamos muy concentrados en el K2. Tenemos ahí una montaña que seguramente Laura está pensando en la misma, que se llama Macalu, de 8400, es la cuarta más grande. Y, bueno, esa está pendiente y es hermosísima. Pero, sin lugar a duda, acaba de morirse una persona en la decimocuarta, en la más sencilla, entre comillas. Este, se murieron dos, dos suizos que conocíamos hace tres semanas porque se sentaron a descansar y había una grieta abajo y se fueron a la grieta, ¿no? Entonces, es decir, aquí, esto es como los toreros. Cada vez que vas, este, no importa, te vas jugando la vida. Pero, pues, estamos muy conscientes, sobre todo tenemos mucha experiencia. Son ocho años que hemos ido consecutivamente, Laura y yo. En forma física, Yuri, la edad en este momento, ¿ustedes se sienten en plenectos? ¿Crees que este es el momento preciso de emprender el K2? Que entiendo que además hay que acumular experiencia y horas de… Sí, pero ya ves mucha, dice. No, 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 no. Yo creo que te había acumulado, eso es demasiado. Me la va a devolver, gracias, yo también te quiero. Esto fue por lo de la página, pues. Mira, yo creo que hay algo muy importante en esta vida Las cosas no aparecen cuando deben aparecerse El momento ideal no va a llegar nunca Este es nuestro momento ideal para Laura y para mí Con lo que tenemos, con lo que somos y con lo que tenemos Muchas veces, no sé, tú eres un analista político muy importante También sé hacer otras cosas, también soy gente buena De algo tiene que vivir uno Pero como analista político te das cuenta que llevamos desde 1982 Hago paella, por ejemplo Hablemos de paella Entonces nunca ha habido el momento ideal Nunca ha habido un momento ideal, siempre hay una devaluación, la de 86 Y después 88, después 95 Y el dólar caro Y siempre decimos, vamos a esperarnos a que si así fuera A encontrar el momento ideal, pues ya hubieran pasado O hay guerra en Pakistán y la India, hay problemas políticos Exacto, entonces ahorita es nuestro mejor momento Físicamente estamos fuertes Me veo flaca, pero estamos fuertes Pero corriosos Yo creo que lo que dice Yuri, o sea, la experiencia que hemos adquirido en estos 8 años en el Himalaya Y sobre todo la última montaña que escalamos Que fue en Pakistán Yo creo que nos tiene en el mejor momento para enfrentar este gran reto Y también importante señalar que han tenido también muy buena comunicación con la gente de Pakistán O con el gobierno de Pakistán Estuvo presente el embajador ahí en la rueda de prensa que tuvieron en la Ciudad de México Entonces también es un gran punto Sí, tenemos muy buena relación Fuimos invitados al Senado Aunque parezcamos gente normal También nos invitan al Senado Y nos invitó la embajada de Pakistán a hablar sobre la última ascensión al Gashibrun Y ahí se entambró una relación muy agradable y muy fructífera Les gustó nuestra ascensión Pero además es importante esto, sobre todo para nuestros hijos que están escuchando esto Estuvieron con ustedes en la rueda de prensa ¿No se dedican al montañismo o también? No, son gente muy decente Sí, ellos sí tienen cosas que hacer Bueno, una no tiene tantas cosas que hacer Pero nuestra hija es más aventurera Y sí, nuestro hijo es médico Está estudiando medicina Está estudiando medicina Y es muy aplicado él Y ellos son nuestro seguro de vida Ellos son nuestro motivo para regresar vivos Ninguna cumbre tiene éxito Si no regresas para platicarlo Para exponenciar nuestra vivencia Y aquí Laura les tiene algo para compartir Porque ustedes lo escuchan muy complicado Muy difícil Pero nosotros queremos que tú, Arnoldo Que tú, Luis Omar Y ustedes, por supuesto Que se involucren en esto que se llama Le hemos puesto mi reto, CAS2 Todos tenemos Laura, te dejo explicarlo Todos tenemos en la vida un reto Que sabemos que está ahí Pero que quizás por miedo Porque consideramos que no es el tiempo adecuado O simplemente porque estamos dejándolo para más adelante Pero sabemos que hay un reto Que no nos hemos atrevido a enfrentar Entonces, la esencia de esta escalada Es por supuesto para yo y para mí Llegar a la cumbre Pero desde hace muchos años Las escaladas no han sido únicamente para nosotros Nosotros somos mexicanos, guanajuatenses Que tenemos mucho orgullo Leoneses Leoneses De llevar a todos en el corazón Pero esta vez queremos que se involucren un poco más Que se decidan hacer ese reto Que tienen por ahí guardado o planeado Y que lo hagan junto con nosotros Y que lo escriban en alguna parte Y que lo escriban Y que pueden escribirnos en la página Mi reto va a ser este Y pueden ser retos tan complicados Como una especie de ánimo, de apoyo, de porras Claro, eso es lo que a nosotros nos va a hacer En un momento dado Dar un paso más allá Cuando estemos en la montaña Y nos acordemos que hay gente En León, en Guanajuato, en México Que está luchando por conseguir su propio reto Eso nos va a dar a nosotros la motivación Para llegar hasta la cumbre ¿Dónde se hace esto? ¿En tu página de Facebook? En la página es Laura N. Yuri Ahí pueden de verdad escribirnos ¿No la tenemos ahí para poner la página? Laura N. Yuri Con el signo Nos dará mucho gusto estar interactuando Sobre todo antes de que nos vayamos el 10 de junio Ahí podemos estar hablando acerca de los retos que la gente Ajá, los retos personales Porque estamos convencidos Todos tenemos un K2 por escalar Al gobernador Márquez Láncese a la candidatura presidencial y póngalo ahí Este es muy fuerte Pues fíjate que Hablando de Miguel Márquez, el gobernador Y del estado de Guanajuato Yo creo que esto A diferencia de las otras expediciones Hemos tenido mucho apoyo Siempre hemos tenido apoyo del gobierno de Guanajuato Pero ahora hicimos la rueda de prensa en el DF A la cual acudieron todos los medios nacionales Es un acontecimiento Sí, anteriormente no habían tenido tanta Tanto esa tensión Realmente era poca Y a lo mejor más de los medios de aquí de la región Ahora sí se le está dando esa tensión a nivel nacional Yo creo que ese punto que toca Luis Omar Pasa mucho con Guanajuato A ustedes les tocará sobre todo, Arnoldo Hablar sobre las cuestiones económicas Y cómo ha destacado el crecimiento económico Que ha tenido el estado Pero sí es importante recalcar Que por ejemplo en Guanajuato Se encuentran los mejores maratonistas del país El ciclo pasado fueron dos maratonistas Dos de los que fueron a las Olimpiadas Están los mejores ciclistas del país Y ya ven que nuestros amigos de Sudamax Antes chilangos ahora son Sudamax Pues les gusta mucho acaparar De que tienen los mejores deportistas Pues digo, tienen muy buenos deportistas Y con más población Cinco veces más población Y Guanajuato tiene los mejores ciclistas Arriba de Guadalajara, Monterrey Digo, está muy maquillado, lo diga Pero pues lo voy a tener que decir Tiene los mejores montañistas Porque no está muy bien Y está hecho con... No es algo que... A lo que voy es que Lo que está pasando es que Nos están volteando a ver Sorprendidos Por ejemplo, estuvimos con Toño Rosique Y decía Oiga, pero... ¿Y ustedes dónde estaban metidos? O sea, él no sabía de ustedes No, no lo sabía Lo cual habla mal de él No de ustedes Pues bueno, pues ya sabes cómo es México También el montañismo de repente El gran éxito subió a Lebres y por ahí Y algunos enterados están atentos Pero no es algo como que trascienda Todo el tiempo Digo, hay legión de montañistas Y un Carlos Carzolio Sí, así es Lo conoce la gente Cuando lo contrata una compañía Para hacer una campaña de promoción Sí Pero a lo mejor también al montañismo Le hace falta Esto que ustedes hacen Más interactuación, ¿no? Sí Y finalmente Este... Ya voy a dejar hablar a Laura Finalmente... Y yo a Luis Omar Y a Luis Cuando estoy yo en nuestro programa Sí No, y te agradezco Arnoldo, Laura Y yo te agradecemos Que te hayas quedado Porque nosotros tenemos los lugares No, 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 pero cómo no lo iba a hacer Es la mesa de Luis Omar Pero le dije Esta vez me hacen un lugarcito Hay lugar suficiente Entonces, Laura Bueno, pues Ya danos los detalles Las fechas Ajá Cómo lo sigue la gente Cómo se conecta Cómo nos vamos a poder estar enterando De paso a paso de la expedición Del día que coloquen la bandera Que me imagino que va a ser la del Club León Junto con el gobierno del estado Tiene que ser Ahí llevamos varias Llevamos varias banderas En esta ocasión Vamos a salir el 10 de junio Una vez una franca no acepta Sí, cómo no Lo negociamos Sí, aquí tenemos el patrocinio Perdón No, está bien El día 10 de junio es la salida Salimos hacia Isla Mabad Y de ahí, bueno Pues vamos a estar conectados Todo el tiempo A través de la página Los twitters también Ahí van a estar los posts El twitter de cada uno de ustedes Para que quien no lo sigue Lo siga ¿Lo recuerdan? El mío es la laranda 1 La laranda 1 La laranda 1 Y el de Yuri es con Yuri Con Yuri Es tan sencillo Son muy activos Llegamos la página de Face Y no nada más No nada más Del alpinismo Sino también suelen compartir Mensajes motivacionales Hace grilla Y se meten a los debates políticos Hay tiempo para todo Pero a ver y luego Entonces Twitter, Face Algunas otras redes Sí Sí, vamos a estar En la red de Canon Y la red de Canon La plataforma de Canon Va a ser muy importante Lo de Canon ¿Cómo entra uno? La página de Canon La página de Canon en Facebook Tiene medio millón Más de medio millón De suscriptores La gente ahí va a poder interactuar Ahí vamos a tener videos Canon va a subir un video Cada semana De lo que vamos a estar haciendo Y fotografías Porque ellos dicen Con mucha razón Que la vida Para que dejar un legado Tiene que fotografiarse Entonces ustedes son los expertos en eso Las imágenes Son las que nos hacen recordar Y las que nos hacen La que es plasma Deja nuestra huella En un clic Y la explosión ahora Sin la imagen No sé Que seríamos en los teléfonos En todos lados Sí Vamos a tener también Llamadas telefónicas ¿Cómo le hacen? Con internet allá arriba Por ejemplo El satelital Con los aparatos La piel y todo eso ¿Se van a estar conectados Todo el tiempo? No Todo el tiempo no En el campamento base Vamos a tener wifi Aunque usted no lo crea De verdad ha avanzado Ha avanzado muchísimo De la primera expedición A la que yo fui En el 2008 Ahora De verdad ha avanzado Creo que en 2008 No había ni Facebook No Empezó en 2007 Sí Ya había Pero no teníamos El wifi Ahí en el campamento base Nosotros llevamos un equipo Donde vamos a estar El teléfono Nos sirve como modem Y así subimos las imágenes Y el video Cuando estamos ya más arriba Del campamento base Cuando estén en la cima O hasta que bájen Se comunican No pues tenemos ahí Un plan de Si Dios quiere Y todo funciona Como lo hemos Preparado muy bien Este Queremos hablar por teléfono Laura quiere hablar Con el gobernador Con Miguel Márquez Desde la cumbre del K2 Porque este Pues sí Si Dios quiere Y te preguntas ¿Ya cumplió su reto? ¿Cómo vamos con el reto? No Fíjate que del Everest En el 2010 Tuvimos la Bueno tuve yo La oportunidad De hablar con mis hijos Desde la cumbre del Everest Claro que esto es algo Que no No se puede Precisar Que vaya a suceder Porque depende De muchas cosas Pero vamos a tratar De hacer esa llamada Para Pues para decirles A Al gobernador Y para decirles A Los guanajuatenses Que ya Ya estamos ahí A 8.611 metros De verdad Todo esto Si no lo pudiéramos Compartir Pues se perdería Si fuera únicamente Un reto Para Yuri Para mí Esto Esto no tendría sentido Y vivirlo en tiempo real Como no se podía antes Pues yo creo que también Vale la pena intentarlo Extraordinario Y ¿No son usuarios De Periscope todavía? Sí Cómo no Hemos hecho Este Periscopeos Ahí lo estamos transmitiendo ahorita Hemos hecho Periscopeos en vivo De los entrenamientos Laura como ciclista Más bien yo soy el que no lo sigo Pues Ya estoy como Toño Rosica Tenemos Tenemos pocos Periscope Pero ya hemos hecho algunos Es lo mismo que en Twitter Sí En Twitter Ahí en Twitter aparece Lo que hacemos en Periscope Este Ya tenemos pues la cámara Ya ves La cámara GoPro Entonces Laura va andando en bicicleta Y vamos Este Vamos hablando También en Periscope Hacemos los amaneceres Porque Si Tú que eres Un Este Buenazo de redes sociales Nosotros Ponemos todos los amaneceres Del Del año Laura Toma la fotografía De todos los amaneceres Con ese ¿Eh? ¿Dónde estén? ¿Dónde estén? Porque Pues el chiste es Ver el amanecer Ejercitándose Entonces no importa Lo que estés haciendo En bicicleta Caminando Corriendo Pero ver el amanecer Y eso te cambia Totalmente el día Hoy fue el amanecer 130 De este año Y Y de verdad La mayoría pues han sido Desde el parque metropolitano Pero igual Otros desde la sierra Y Y cuando estamos Por ejemplo En la ciudad de México O el botellado Ahí en el En el botellado Sí, no Donde sea Donde sea Pero el Como muchos funcionarios Que van a Guanajuato temprano Sabes que sí te cambia Te cambia totalmente El día Y te da energía Y te da muchas cosas Positivas Entonces por eso Lo compartimos a través de Muy bien De Twitter Un último También Un último detalle técnico ¿Cuántas personas van En la expedición? Y de qué nacionalidades ¿No? Ya hemos comentado Que vayan a ascender Sí, sí De soporte Yo creo que más Muchos Sí, bueno La expedición Ya toda Con todas las personas De soporte Es muy grande Los alpinistas Que van a estar ahí Son dos franceses Es un francés Muy famoso François de Milano François de Milano Es muy famoso Va Sophie Lavao Que ella estuvo En la última expedición También con nosotros Muy buena escaladora Y a los demás No los conocemos Sabemos que van Va Cari Bueno, Cari Cobler Que es el jefe De la expedición Esto también es muy importante Es un soporte Muy grande Para nosotros Cari Cobler Él es suizo Es el jefe de las expediciones Pero generalmente Ya nada más Iba a Léveres Y en este año Él va a ir Como jefe De la expedición Al K2 Entonces Entonces Pues él Él es la primera Es que hacienda el K2 No, él ya ha estado Dos veces en el K2 Él escalando Es el veterano Es el veterano Sí El experimentado Y lo ha hecho Ha llegado a la sí No 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 ha llegado a la sí Entonces también Para el luna Es lo que Él quiere que Dice que es su última oportunidad De Cari Es su última oportunidad Y Aunque él ha llevado A otros alpinistas A que alcancen la cumbre Él desde el campamento base Se queda dirigiendo La expedición Y hay alpinistas Que han alcanzado En su expedición También van suizos Van suizos Y unos alemanes Somos 10 Para que se den una idea Dos mujeres nada más Dos mujeres Dos mujeres Igual que el año El año pasado Fueron las dos Sophie y Laura Una suiza Y las dos Llegaron a la cumbre Muy fuertes Tanto Sophie como Laura Para que se den una idea De lo que significa Esta Laura En la cumbre del Este Este es un video Muy padre Que hizo Este El gobierno Del Del estado de Guanajuato Estamos en el parque Metropolitano Que es como Nuestra segunda casa O no sé si sea la primera Este Pero para que se den una idea De cómo es esto De las expediciones Vamos 10 escaladores Y van Dos sherpas De Nepal Van dos Dos escaladores De Pakistán Que le llaman De alta De altura De altura Y van 100 Porters O sea 100 cargadores Cada uno va a cargar Aproximadamente 30 kilos Van 5 caballos Y entre todos Llevamos más o menos Como dos tenoledas Y media de equipo Entonces Hay Incluyendo el wifi ¿Eh? Incluyendo el wifi Incluyendo el wifi Y aquí hay algo Con un modem de Telme Seguramente No, no Es un wifi Que ese Lo estamos adquiriendo Laura y yo En Silicon Valley Con Thomas Juergen Un sueco Con el que tenemos Un as Un gurú De la tecnología De expedición Y aquí les dejamos Una Va a ir un leonés Con nosotros Al campamento base Este Del K2 Es la primera vez Que tenemos el gusto Pero no les podemos Decir quién es Lo sabremos en su momento Lo van a saber En su momento Es un leonés Muy conocido Es una persona Extraordinaria Y Y Y Como soporte Como persona de soporte No Va como Él va a su propio reto Es llegar al Al campamento base Porque también Eso Bueno Puede ser Es algo que nosotros Hemos planeado Y hemos soñado Y ha estado entrenando Está entrenando para eso Es llevar gente De aquí de León Al Himalaya No importa Que no Haciendan las montañas De 8 mil metros Pero el estar en el Himalaya Ya es Algo fuera de serie Entonces Él va a hacer Toda la parte Del acercamiento Hasta el Campamento base Que van a ser 17 días Y Va a caminar Por uno de los glaciares Más Más Famosos Del mundo Y no únicamente Famosos Es de los más hermosos Y de los más rudos Que es el glaciar Del Valtoro Entonces Ahí Ya nos dirán eso ¿Quiénes? Ya sonó intrigante El asunto No pues Yo les quiero agradecer Mucho Que se hayan dado tiempo Para platicarnos Para visitarnos Nos vemos al regreso Claro Claro Nos estamos siguiendo Puntualísimamente Los videos que suban Si nos autorizan Los pasamos Claro En la revista La Una Y estamos pendientes De todo Sí, claro que sí Pues casi Casi minuto a minuto Muchas gracias Claro Nosotros somos fans De ustedes Gracias Lo sabemos Y por eso siempre Nos da mucho gusto Tenerlos aquí Y te veo en Twitter Ahí interactuando Regresa entero Bueno No prometo Haré lo posible Por no venir en partes Pero Sí Venimos y con mucho corazón Y nos llevamos a todo A ti A Luis Omar Y al De verdad Saben que es sincero Los llevamos en el corazón Y se vienen en la mochila Con nosotros Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad es que El mayor de los éxitos A Yuri y a Laura Que lo van a tener Y bueno Esto va a ser un acontecimiento Para México Para León Por supuesto Para Guanajuato Hay que estar muy pendientes De la hazaña A partir del 10 de junio Así es Y que se echan un mes Aprox No Son dos meses Dos meses Ahí le encargamos el negocio Ahí le encargamos Ahí le encargamos la ciudad Pero ¿Calculan estar Atacando la cima Como se dice En cuánto tiempo después? Sería más o menos La tercera semana De julio A partir de la tercera semana Puede ser La tercera o la cuarta Semana de julio Esperamos los buenos días Para la cumbre Tal vez un ejercicio De paciencia De cálculo Hay que leer El arte de la guerra ¿No? Sun Tzu El Sun Tzu Imagino que son lectores Pues bueno Ahí con el Sun Tzu Ahí Laura y yo Dice una parte del Sun Tzu Que al ejército Hay que arrinconarlo Para que no pueda escapar Y que no le queda de otra No hay que llegar a la cumbre Bueno Lo dice así Pero Y conocer el terreno Por ejemplo Así es Conocer el enemigo No batallar peleas Que no puedes ganar Por eso no Estamos en la política Más o menos Porque ya los hemos visto Por ahí Muchísimas gracias Luis Omar No pues gracias Gracias Ya luego platicamos De leones De esas minucias Y la niña Esos temas pueden esperar Sin duda Muchas gracias Mañana pasado lo hacemos Muchas gracias Muchas gracias Concluimos la revista De La Una Con esta charla Excepcional Yo la disfruto mucho siempre Y deseándole el mejor De los éxitos A Yuri A Laura Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana Aquí en Punto de La Una Gracias por ver el video Gracias.